Señores, el caso del atentado a Donald Trump sigue, sigue cobrando, como así, como los pulpos, como los octopus, muchas patitas, tiene mucha cola, tiene muchísimas aristas diferentes. Y ahora ha salido nueva información. Como bien sabemos, lo que se ha abordado mucho en los últimos días es cómo se hizo el atentado, el tiroteo, el tiroteo de este chico, quién era él, cómo se hizo, las explicaciones técnicas que son buenísimas, que me parecen muy interesantes. También se ha hablado de quién es este chico, que si salió en un comercial de BlackRock, el fondo de inversiones poderosísimo, que junto a Vanguard son los, son los todopoderosos en los países del mundo y tienen cuartos en todas partes. Hay que revisar en República Dominicana, deben de tener muchísimas empresas, porque ellos son así. Barrigol, Barrigol. Entonces, todo eso se ha analizado y está muy interesante. Sin embargo, esta información que vamos a dar, los medios de comunicaciones, digamos, confiables, no lo han recogido. No lo ha hecho CNN, no lo ha hecho ABC, no lo ha hecho NBC, ni demás hierbas aromáticas. Entonces, esta información la recogemos de un portal, de una red social independiente, que me parece muy interesante, porque no la desmienten, no la pueden desmentir, que se llama AF Post. AF Post ha dicho, en las últimas 18 horas al menos, que hace un mes, el periodista Tucker Carlson, ¿verdad? Bueno, conocemos a Tucker Carlson, el hombre conservador que estaba en Fox, que Fox lo votó y que ha hecho su propio canal de YouTube, su propio medio, y le ha ido muy bien. Entrevistó. ¿Y YouTube y Twitter? Sí, exacto, en todas las redes sociales. Exacto, X es como su base de operaciones, exactamente. El hombre entrevistó hace un par de meses a Vladimir Putin, y ya sabemos que esa entrevista fue, no solamente se fue viral, sino que fue muy importante por las cosas que reveló ahí el presidente ruso. El reportó que Donald Trump podría ser ejecutado por el Deep State, estado profundo, como se dice, si escogía como vicepresidente a Marco Rubio, el legislador, el congresista por Florida, o al gobernador, ahora yo no recuerdo el estado, ay, yo no sé si es Nebraska, bueno, no recuerdo, Doug Burgum, en vez de J.D. Vance, el que sí escogió Donald Trump, el pasado lunes en el inicio de la convención del Partido Republicano. Aparentemente, entonces, Tucker Carlson lo convenció. También se dice que recibió llamadas, tanto de los empresarios, David Sachs, que es un magnate del tema de los fondos de capital de riesgo, y del mismo Elon Musk, para convencerlos de lo mismo, de que escogiera a J.D. Vance. Supuestamente, Don Boone es gobernador, eh. Gobernador, exacto. Gobernador de, ¿de dónde? De Dakota del Norte. De Dakota del Norte, exacto, gracias. Entonces, supuestamente, J.D. Vance tiene, representa intereses importantes del capital, sobre todo del establishment financiero que gobierna los Estados Unidos, que tiene intereses en el conflicto palestino-israelí. También, en la guerra Rusia-Ucrania, y, también, representa el tema de Irán, geopolítico de Irán. Inclusive, Taiwán. El tema de Taiwán frente a China, ¿no? El tema de mantener a Taiwán, como esa, esa balkanización de que Taiwán sea un país, ¿verdad? Redefendido por los Estados Unidos, y sea un satélite de ellos. Esa sería la razón por la cual Donald Trump lo eligió, porque lo convenció Tucker Carlson. Entonces, señores, de ser cierto esto, de que Tucker Carlson lo convenció, y de los intereses que representa J.D. Vance, estamos hablando de que ese atentado contra Donald Trump pudo haber sido una advertencia. Entramos hasta en ese terreno de especulación. Pudo haber sido una advertencia. Además de la torpeza con la que ese muchacho ejecutó el tiro, aparentemente, ejecutó, no, ejecutó el atentado en sí mismo, según dicen los expertos, y esto que estamos aquí viendo, esta información que estamos viendo, de repente se puede pensar que pudo haber sido una advertencia a Donald Trump tan, tan significativa que ya Donald Trump cambió de opinión. Y si Donald Trump cambia de opinión en su visión de gobernar los Estados Unidos, pues entonces estaría cediendo ante las apetencias del establishment estadounidense. Se dice también que al inicio de la convención republicana en los Estados Unidos, los delegados de Trump mostraron posiciones moderadas en temas donde Donald Trump usualmente es muy vehemente, es muy frontal. Por ejemplo, la interrupción del embarazo. de repente esos delegados abogaban por una interrupción del embarazo terapéutico. Trump se oponía supuestamente a todo tipo de interrupción del embarazo con preceptos cristianos, religiosos, bla, 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 bla. Inclusive del sensible tema del porte libre de armas, pues se han mostrado supuestamente partidarios de regular no la venta de armas, no, pero sí la exhibición de las mismas. Tú sabes que en Estados Unidos tú puedes andar con tu arma como nada. O sea, estoy sentado aquí, estoy en el desayuno, bla, pongo mi peritola ahí, no hay ningún tipo de problema. Tú andas, tu porte libre y tu exhibicionismo es, bueno, ostensible. Pero ahora lo que se dice es que moderadamente se va a, eso, se va a regular. Esas son las informaciones que tenemos por un lado. Esto cambiaría el juego, señores, o revelaría más o menos, más bien, un porqué del atentado contra Donald Trump. Él, en principio negado, negándosele al Deep State, llevar un candidato, candidato que ellos quieren, un tipo que sería un segundo importante, un tipo que representaría los intereses de ellos, de, que tendría, representaría los mismos intereses que están gobernando ahora con los demócratas y Donald Trump tendría que ceder en eso, teniendo a J.D. Vance. Ahora bien, hay información que puede contrastar eso, también lo digo. Yo vi, por ejemplo, en una cuenta de un chico que sigo, que vive en China, que es un arquitecto, pero habla, digamos que se ha vuelto un comunicador político importante. Él mostró una intervención en el Congreso de J.D. Vance donde él hablaba sobre lo que debemos seguir como estadounidenses con China, alimentar, como hace China, al pobre, crear empleos de valor y hacer grandes obras en beneficio de la gente. O sea, estoy hablando de que J.D. Vance estaba en esa intervención hablando a favor de China. también se conoce públicamente su postura en contra de la guerra Rusia y China. Él está en, perdón, de Rusia y Ucrania. Él está en contra de esa guerra de Rusia y Ucrania. O sea, públicamente lo ha manifestado en muchas ocasiones. Entonces, esto contrastaría con la información de que él representa esos intereses que yo antes había hablado. Y yo creo que lo que nos queda de ahora en adelante sería ver el curso de los acontecimientos. ¿Qué tanto se modera Donald Trump? Mientras más se modere Donald Trump ahora en la campaña, quiere decir que el hombre se dobló, probablemente se dobló, se dio ante esos intereses y sólo así, y sí, sólo así llegaría al poder. Hay que tomar eso en cuenta, tomar eso en cuenta de ahora en adelante. Y yo, y yo puedo pensar que tiene un poquito de asidero eso. Hay un antecedente, señores, Ronald Reagan. Cuando Ronald Reagan se hizo presidente de los Estados Unidos, la campaña con la que llega Ronald Reagan de proteccionismo, de a la familia, de volver a un Estados Unidos de los años 50, de la industria nacional, emergente, todo ese tipo de cosas. Prosperidad de la clase trabajadora. Prosperidad de la clase trabajadora, exactamente. Todo eso, Mario, ese era el discurso de Reagan. ¿Hasta dónde? Hasta el atentado que sufrió. Luego del atentado de Ronald Reagan, lo que vemos es a un presidente que significó el adalid de esa nueva fase del liberalismo económico que conocemos como neoliberalismo que promueve y en la práctica sobre todo, porque en el discurso no lo dice, te lo adorna. En la práctica es todo lo contrario. Es un desmonte de industria nacional, es una precarización de la clase trabajadora estadounidense y el trabajador estadounidense que apoya a Trump. ¿Qué es lo que compra? Oh, MAGA, make America great again. ¿Tú crees que un trabajador votante de Trump quiere que se mantenga gobernando los capitales de mercado financiero y toda esa mierda? No, lo que quiere es trabajo. Entonces, hay que seguir a Trump en estos días subsiguientes. Sí, tú sabes que ese muchacho JD, él hizo un libro, un bestseller que se llama Hill, Billy, LG, que habla precisamente como energía rural, algo así. Porque habla específicamente de eso, del tema de la familia sobre todo blanca, estadounidense, trabajadora, que debe ser el centro de las políticas económicas de los Estados Unidos, bla, bla, bla. La línea de esquina. Sí, entonces, ¿qué pasa? Sí mismo, la banda. En las elecciones, en la campaña de 2016, no había una persona más anti-Trump que JD. Inclusive, lideró un movimiento que se llama, oye, ¿cómo se llama el movimiento? Never Trump. O sea, nunca Trump, nunca. Inclusive, llegó a tildarlo el Hitler americano, Donald Trump, 2016. Y hoy en día, es un aliado de los trumpistas en la, en la cámara, en la cámara alta, en el Senado. Y eso es estratégico. Ahora bien, ¿por qué Trump lo elige? Yo pienso que Trump lo que está buscando son dos cosas, un tipo pragmático, ¿no? Primero, el tema, un tipo joven, un tipo caucásico, blanco, 39 años de edad, héroe de guerra, casado con una mujer descendiente latinoamericana, pues, si no lo sabía. Sí, 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 sí. O sea, el tipo tiene el cuadro perfecto. Lo ha abarcado todo. Sí, representa el cuadro perfecto. Los latinoamericanos que apoyan a Trump y todo eso. Claro. Sí, directamente la clase blanca trabajadora, es un héroe de guerra, republicano. O sea, el tipo, el cuadro perfecto. Trump ha visto eso y eso para mí le da un, una especie de refrescamiento a su campaña, porque independientemente de que, fíjate que, lo que comparan, ¿qué es lo que comparan? Trump contra Biden, Biden, hombre, muy mayor, pero Trump va para allá es. O sea, Trump se ve joven y fuerte en comparación con Biden, vamos a estar claros. Claro. El tipo es fuerte, resistente, habla duro, en comparación con Biden. Claro, porque se... Biden estaba así mismo en el 2016. Exacto, cuando termine su presidencia va a tener 82 años en caso de que gane. Tú me entiendes, entonces, que él dice, bueno, miren, yo estoy diciendo que estoy mejor que Biden ahora, soy la mejor opción, pero mi alternativa, ¿quién es? No una Kamala Harris que ni siquiera articula, Kamala no articula el apoyo ni siquiera dentro de sus partidos, sino en esto. O sea, ahora, ¿qué pasa con el tema del atentado y la selección de J.D. para mí? Y eso, y aquí vamos a quizá darle un poquito de pie al tema conspiranoico. Tú sabes que el tema del atentado con Trump, que ahora han salido muchos detalles del movimiento en la cabeza, de que si fue una bala o no, hay muchos teólogos que dicen que no fue una bala, la inmensa mayoría articulan que sí, fue una bala que le rozó la oreja a Trump, pero hay intereses y Trump parece que el que se mantenía equidistante de su partido, del partido republicano, sabe que él es parte de ese partido porque tiene su isla aparte, Trump. Está dentro de los republicanos está no trumpita, que no es la élite del partido, una gran parte. Él ahora, al parecer, con la selección de J.D., lo que está dando un mensaje de la cúpula de su partido, miren, vamos por la presidencia, pero no me adversen desde adentro, no se digan en eso, porque yo no voy a hacer lo mismo que hice en mi primer periodo. Recuerda que Trump fue candidato republicano, fue presidente, pero prácticamente en su gobierno no lo hizo conjuntamente con el partido republicano, él tuvo mucha disidencia, mucho problema interno, tuvo que cancelar un grupo de funcionarios republicanos de su propio gobierno porque lo adversaban desde adentro. Entonces Trump me está viendo de todo, bueno, si yo voy a tomar un segundo periodo, no puedo salir en la misma tesis que salí del primero, porque yo he podido sobrevivir a todos estos ataques, porque tengo la posibilidad de volver a ser presidente, pero en este segundo mandato ya, no es para nadie, no va para parte. Entonces pareciera que Trump lo que está tirándole un ramo de olivo al partido republicano, miren, para que tenga que irse de ese partido, miren, aquí estoy señalando un perfil perfecto del grupo de ustedes que me adversaba, se unió a mi campaña estratégica y políticamente y aunque no es mi preferido personalmente, lo es políticamente porque es lo que le conviene a la candidatura republicana. Para mí ese es el mensaje que estaba dejando con J.D. ¿Motivado con qué? Para mí principalmente con este atentado. Esto fue lo que lo hizo aterrizar a él y por eso que yo no quiero darle riendas sueltas a la especulación y a las suposiciones por eso que tú dices, bueno, vamos a esperar las investigaciones finales y profundas del origen de esto porque como decía Carlos, ¿verdad? Lo primero que hay que investigar es al cuerpo militar local que brindó asistencia al servicio secreto porque no hay forma humana de que se filtre un individuo así en un mitin así con un arma así y que no se puede escalar de dónde vino, cómo vino y a través de inteligencia y con inteligencia quienes tuvieron vínculo a ese muchacho que hizo el atentado. No hay forma y eso tiene que investigarse. Cualquier otra situación parecida que no fuera Donald Trump ya tuviera eso, tuviera cerrado en civilidad completa investigándolo. Y aquí lo sospechoso es porque luego de un atentado de un magnicidio en Estados Unidos que es tan grave eso porque es el país que más magnicidios tiene, ¿verdad? Esto no sea una situación grave de investigación profunda y tú ves medios de comunicación, medios de comunicación norteamericana manipulando la información. ¿Saben cómo presentaba la información? Decían, Donald Trump tiene una herida después de haberse caído en un mítin. Oye, con ocho disparos estando ahí la prensa, se cayó de un mítin y se hirió. Otro dice, Donald Trump fue sacado después de algunos ruidos, fue sacado de emergencia del mítin en Pensilvania. O sea, es una desinformación deliberada y esa desinformación de medios masivos de comunicación en Estados Unidos responde a intereses políticos post un intento de magnicidio. ¿Tú entiendes? Trump para mí, para mí, con esto que está haciendo es una cercanía al establishment. Mírenme, yo estaba fuera del establishment. Por eso, aunque quizá no estaban conspirando, pero sí se apartaban todos y me abandonaban para que me explotaran. Miren que estoy bajando, estoy cediendo como presidente, ¿verdad? Uniéndome al establishment otra vez, centralizándome. porque la justicia norteamericana aquí se le vio el refajo, a Trump, que no es santo de mi devoción, ustedes lo saben, ¿verdad? Pero a Trump no se le ha respetado un solo derecho fundamental en Estados Unidos. A Trump, a Trump, un solo derecho fundamental. Imagínate que, te voy a poner un solo ejemplo para pasar a Maracayo, imagínate que hubiera sido un hijo de Trump que le encuentran una laptop con todas las vainas que tiene el hijo de Biden. Imagínate eso. Tú miren Guantánamo, Trump. Mira, tú sabes que en la entrevista que le hicimos aquí, yo no estuve presente, pero que le hicimos aquí, ¿verdad? A Carlos Pineda, él alababa como una cualidad de J.D. Vance el hecho de que él cambiara de posiciones, de que es un tipo que tiene la cualidad de cambiar de opinión, más bien, cambiar de opinión. Pero hay que tener cuidado porque si cambia de opinión tan rápido, es un poco sospechoso también, ¿no? Hay también filtra el medio AFPost unas conversaciones de chats que él tuvo, no sé con cuál funcionario, no sé con quién realmente, donde él afirma que si Estados Unidos hubiera escuchado a Benjamin Netanyahu, no habríamos invadido Irak, Afganistán y no estaríamos ahora al borde de una guerra con Irán. Hay que tener cuidado porque si hay alguien que ha aplicado en una doctrina bien autoritaria y muy acorde a sus intereses sin considerar al otro todo el tiempo, es Netanyahu. O sea, esa afirmación de él ahí, de este chat, de ser cierta, lo muestra como un desconocedor total del escenario geopolítico y eso es peligroso también, ¿eh? Tú sabes que el problema de Trump es que es un incontrolable para el sistema y los Estados Unidos con esa dictadura del bipartidismo pues ha tenido eso bastante controladito ahí, ¿no? Y vemos que las acciones de la política internacional de los dos partidos es exactamente igual. Exactamente. Es la misma y de hecho creo que los demócratas han sido siempre mucho más efectivos en aplicar esa política internacional. Más agresivos, más efectivos y... Más peligrosos para nosotros. Claro, peligrosos porque se nos pintan de, ¿verdad? Tira la mano o tira la piedra con de la mano y si hacemos un recuento de los países que han sido más afectados por esa política internacional en Estados Unidos los demócratas están arriba incluyéndonos a nosotros la República Dominicana que siempre nos ha ido bastante mal con los demócratas. Entonces el problema es que Donald Trump viene con un perfil mesiánico que no es lo que el sistema de Estados Unidos pone. Ustedes pueden ver el perfil por ejemplo de Nixon hasta del propio George Bush hijo que eran agresivos pero siempre con el sistema. Claro. no te levantes una mañana con que tú vas a hacer algo de una improvisación ahí que tú pegado a tu figura que tú tienes una misión no, 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 no. Cumple estos parámetros y eso fue y eso fue lo que le costó la reelección a Donald Trump. Dijeron no, pero este tipo ¿qué es lo que se cree este tipo? Este tipo es un empleado de nosotros. Él cree que puede tomar decisiones y eso y esas visitas a Putin y no, 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 no. Bien. Entonces había que que pararlo allí. Con lo que tú dices Edwin de y con lo que dijo Carlos que estuve aquí no quise ver pero Carlos Pineda dijo sí yo pondero esa condición del hombre que se se equivoca lo admite y da para atrás en el caso de J.D. Vance y más públicamente Sí pero vamos a ver vamos a ver estoy de acuerdo cuando tú dices es que en qué tiempo dos años tres años cambiar de una posición tan radical como la tenía como lo que dijo Mario porque si había un antitrumpista en la tierra era ese muchacho J.D. y que era más escandaloso porque pertenecía al mismo partido de Trump y cambiar de opinión tan rápido tú lo puedes hacer es verdad tú puedes hacer cambiar de una posición tan radical en dos o tres años pero que tú necesitas tiene que haber tiene que pasar algo que ponga una intimidad tiene que haber un roste con Trump tiene que haber un encuentro o por lo menos Trump ser presidente de los Estados Unidos y con los hechos demostrarte a ti de que no pero espérate yo estaba equivocado pero Trump no estaba en la presidencia y para cambiar muchas veces posiciones así Maracayo tiene que pasar eventos que que tú que como persona te afecten cosas muy personales una hija que falleció por negligencia del sistema por ejemplo de salud cosas así entonces tiene que pasar algo muy personal para tú cambiar tus convicciones o tienes que ser una persona muy erudita un intelectual que no lo es J.D. Vance para tú confrontar tus ideas constantemente y cambiar de opinión ni los intelectuales cambian de opinión tan rápido fíjate el caso por ejemplo del intelectual Scottado Antonio Scottado su giro a la derecha pero un giro que décadas para él que las investigaciones comprobaron investigaciones más investigaciones y ir cambiando poco a poco este pana cambió radicalmente fue una posición política o sea que lo que evidencia aparentemente Manacayo que inclusive su postura anti Trump no era de una convicción ideológica sino de una postura política dentro de su partido y además que que pasó en ese tiempo para que este joven cambiara de opinión lo único que pasó es que el discurso de los demócratas iba en la línea reforzando en la línea de pensamiento de Vance en contra de Trump eso es lo que pasó entonces si como es que ahora te viras totalmente porque si tú me dices bueno lo que pasa es que la línea de pensamiento que yo tenía pues este gobierno de los demócratas en cuanto a Trump pues han hecho todo lo contrario y ahí yo me doy cuenta de mi error pero no lo que tú estabas repitiendo repitiendo era la misma línea de pensamiento de los demócratas en contra de Trump que lo que debió hacer fue reforzarte tu línea de pensamiento no sé si si me comprenden pero en fin lo que yo puedo ver aquí bueno es que sí parte de un plan una especie como de caballo de Troya prepararon a este joven ¿verdad? dice no tú eres republicano tú tienes muchas cosas que van con el eslogan de Trump vamos a cambiar tienes que cambiar de discurso amigo además tú tienes una figura un futuro político tremendo tú representas a gran parte de los Estados Unidos a ese a ese Estados Unidos blanco tu trayectoria tu ascendencia tu libro que lo explica también tú ves que es un bestseller ya el libro un bestseller hace tiempo que es un bestseller la película dirigida por Ron Howard imagina y producida por Netflix ya le están creyendo le han creado una leyenda a este hombre ya con 39 años de edad lo van a captar tú crees que las empresas que manejan Estados Unidos no lo van a captar desde ahora a este tipo y y otra cosa señores miren muy interesante lo que dice es cuando le pasó esto a Donald Trump casi lo matan Donald Trump ahora es vamos porque no es Fidel que a Fidel lo han intentado matar muchísimas veces pero Fidel está en un país donde él tiene todo el control y donde bueno ok fallaron esta pero yo tengo todo el control aquí pero Donald Trump no tiene todo el control en Estados Unidos y él lo sabe entonces ya es un asunto de supervivencia o sea te demostraron que en cualquier momento te pueden dar para abajo en cualquier momento te lo demostraron con un niño de 20 años que se subió a un walpón a menos de 200 metros de ti y te pudo matar con todo el sistema de seguridad de Estados Unidos de la potencia del mundo supuestamente protegiéndote mira lo fácil que te podemos matar tú crees que la psicología de Trump no ha cambiado claro que va a cambiar y tú lo dijiste cambió la de Reagan pero no solamente eso cambió la de Hugo Chávez en Venezuela cambió la de Hugo Chávez en Venezuela cuando mediante organización de Estados Unidos los cisneros le dijeron óyeme en cualquier momento te podemos matar de hecho no te matamos porque no quisimos desde ahí en adelante la revolución bolivariana se fue la mierda en picada que pasó con el gran enemigo de Hugo Chávez en su país Gustavo Cisnero Hugo Chávez dijo espérate está bien vamos a negociar de ahí para adelante fueron aliados de hecho le hizo un favor grandísimo Chávez a Gustavo Cisnero cerrándole a RCTV el canal 2 histórica competencia de Cisnero con su benefición recuerda de ahí Chávez cerró ese canal un canal que era casi patrimonio y ahí en adelante vimos hasta presentadores de televisión de benefición chavistas entonces la psicología de estos presidentes o candidatos que sobreviven a un algo así claro que va a cambiar y creo que me voy con la teoría de que se dio Donald Trump con esa escogencia del vicepresidente porque el vicepresidente de Estados Unidos no es un vicepresidente de la República Dominicana que es un asunto creador no hay no los vicepresidentes y vean la historia de Estados Unidos son los que el sistema pone para asegurarse para asegurar ahí tenía Andy Chayning claro el de Bush si 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 el de Bush que era que era que era el presidente o sea en operativo y cuidado no no y después se convierte en presidente mira a Lyndon Johnson a diferencia de países como el nuestro como dice Maracayo los vicepresidentes de Estados Unidos se proyectan y son los próximos presidentes de Biden o próximos presidentes o amasan poder porque Biden como bien dices Biden cuando Obama fue presidente estaba lúcido si si y Biden es un halcón que lo único que no tiene Biden es carisma no conecta con la gente pero él tiene lo demás que es más importante no no tiene no tú dices ahora no 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 nunca conectado él ganó arroyo duramente tres veces no 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 mira tuvieron que hacer un fraude a Trump y lo no está reprobado en la presidencial contra Trump la historia de Biden es al revés el tipo es un ganador por eso es que es uno de los de los de los de los más importantes en el partido demócrata no no es lo que está viejo ahora yo estoy hablando de que él tiene él tiene algo más importante que el carisma que es poder sí óyeme 15 mil veces más carismático 15 mil veces más magnético pero no tiene nada de poder es Bernie Sanders el senador de Vermont entonces pero no no pero recuerda cuando cuando Sanders salió a adversar a Biden Biden nada más yo salí y lo duplicó a Sanders pero es que pero es que acuérdate que en la en la convención de los demócratas y en la de los de los demócratas especialmente hay súper delegados los súper delegados son los que deciden no es la gente no es el carisma yo estoy hablando de eso estoy hablando de encuesta Sanders en su mejor momento no llega a un 15% y Biden cuando salió tenía un 36 lo duplicó sí no supuestamente venga Biden en popularidad súper delegados bueno mira no estoy hablando de encuesta a Biden a Biden lo pusieron ahí porque se necesitaba un agente de su carácter para hacer el trabajo sucio que lo venía haciendo con Obama pero que él era quien venía haciendo el trabajo el subterráneo sucio él fue que el motor pero que Obama la cara de la cara limpia el que casi un Nobel de la Paz sí pero recuerda que él fue gobernador él fue gobernador gobernador senador 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 mil veces pero de Delaware sí pero de Delaware ¿qué es Delaware? Delaware es un paraíso fiscal Delaware es la residencia hay que ganar de familia como lo Dupont hay que ganar lo impusieron Mario pero ven acá Mario eso es poder eso es poder cuatro veces pisado tres veces pisado quince mil veces tiene que ser porque el problema es que no dejaron que Trump se religiera porque había que hacer muchas cosas que Trump demostró dijo no yo lo voy a hacer pero como vean mi mardita gana pero había que hacer muchas cosas había que resolver el problema de Ucrania había que resolver el problema de Israel había que armar todo este lío que se está armando que Trump había dado muestra de que que no lo iba a hacer o si lo iba a hacer lo iba a hacer a sus condiciones y eso no entonces pero no pero Biden Biden es el hombre porque no le tocaba a los demócratas fíjate eso porque es otra cosa no le tocaba a los demócratas ganar Trump era el partido republicano que tenía que durar esos dos esos dos periodos allí porque Estados Unidos desde Kennedy para acá o mucho antes se ha mantenido así con el asunto de dos años los republicanos que los presidentes repiten salvo pero no es solamente que repiten sino que dos años el republicano para que vaya a buscar el dinero con la guerra sin guardar formas luego de esos dos años viene una viene claro recoge mucho dinero pero viene una merma en la imagen de los Estados Unidos a nivel mundial después vienen los demócratas le dan dos años para hacer dos periodos para hacer las relaciones públicas y volver a hacer a Estados Unidos amigable pero eso cuesta dinero amigable tanto fuera como tanto dentro de su país porque empiezan a dar dinero a dar dinero a los pobres y afuera a subvencionar a países crece su imagen pero las arcas se agotan y vienen dos años más de republicanos a hacer la guerra y el círculo se ha repetido y ustedes lo pueden ver y se rompió con Trump si con Trump se rompió con Trump y ahí es que viene todo el problema no solamente con Trump recuerda que George Bush padre no lo repitió tampoco pero ahí colectó una impopularidad que no lo calculaba el sistema pero Clinton se aseguró Clinton se aseguró Clinton se aseguró de dar esa continuidad de dar esa continuidad pero finalmente quería decir ahorita Mario hablaba de lo peligroso tocó ese tema y tangencialmente de lo peligroso que es ser presidente de los Estados Unidos el analista político mi militar ex coronel argentino Carlos Pisolito se llama hizo un cálculo de los 46 presidentes que tiene la historia de los Estados Unidos y los atentados y entre los que han muerto de esos atentados él ha calculado que ser presidente tiene una mortalidad de un 20% ser presidente de los Estados Unidos es altamente mortífero el oficio oiga o sea ni siquiera piloto de aviones ni siquiera personas que ejecutan ejercen oficios de alto riesgo tienen el potencial peligro de perder la vida que ser presidente de los Estados Unidos que barbaridad esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz suscríbete también dale campanita dale me gusta para seguir creciendo y estamos en el canal 503 de WING TVO para el gran santo domingo por Siembra TV también se retransmite en una amplia red de empresas de cable del Cibao Central de 1 a 2 de la tarde y la retransmisión de 8 a 9 de la noche